Mi negra ven a bailar con parito dice Mi negra ven a bailar al ritmo de este concondón Mi negra ven a bailar al ritmo de este concondón Dos parientes está tocando y ahora le tocan con gusto Que venguitos, Cacapulco tropical Que venguitos, Cacapulco tropical Que venguitos, Cacapulco tropical Que venguitos, Cacapulco tropical Para el elegente Y a la pareja Cuando suena el acordeón Si me enchinas la piel Cuando suena el acordeón Si me enchinas la piel Cuando oigo el bajo también Si me alegra el corazón Cuando oigo el bajo también Si me alegra el corazón Que venguitos, Cacapulco tropical Que venguitos, Cacapulco tropical Que venguitos, Cacapulco tropical Que venguitos, Cacapulco tropical Mi negra sigue bailando Al ritmo de este concondón Mi negra sigue bailando Al ritmo de este concondón Los parientes están tocando Y ahora le tocan con gusto Los parientes están tocando Y ahora le tocan con gusto Que venguitos, Cacapulco tropical Que venguitos, Cacapulco tropical Que venguitos, Cacapulco tropical Que venguitos, Cacapulco tropical No dices tema, garmona ¿Tenés acordeón, compas Certa? Y arriba Henry Carrera, mira, gente bonita ¿Tenés acordeón, compas Certa? ¿Tenés acordeón, compas Certa? Y arriba el festejano, arriba el festejano Te voy a contar algo que me pasó con el festejano Me fui a pasar la tarde junto con el vinagrín Nos vimos caminar junto para la lobis Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía No era muy tarde, nos vimos pasatez Te fui diciendo cosas lo que por ella hacían Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Báilale Mike Me fui a pasar la tarde junto con el vinagrín Me fui a pasar la tarde junto con el vinagrín Nos vimos caminando junto para la lobis Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía No era muy tarde, nos vimos pasatez Te fui diciendo cosas lo que por ella hacían Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Saludcito de la buena Saludcito de la buena Salud, salud